Tanto sábado como domingo comienza a las 10 de la mañana y como todos los años arrancamos con gimnasios, escuela de capoeira, escuela de karate, taekwondo. De 10 a 12, tanto el sábado como el domingo, lo llenamos esos espacios con esas instituciones. A partir de las 12 aproximadamente, algunos minutos más, minutos menos, comienza la parte artística. El sábado todo con lo que es folclore y música popular. Llegando hasta las 18.30, que es la parte final donde arranca Guitarreros, previo a Guitarreros tenemos un cantante que se llama Nahuel, es un cantante marplatense, que estuvo este año cantando en el balneario de las Toscas, en Mar del Plata, y fue previo a David Bisbal, y cantó ante 35.000 personas. Está el ballet cultural argentino, que es de Moreno, va a ser un lujo para nosotros, un ballet que ha recorrido el mundo, y estamos muy felices que la directora Laura Franchini se haya fijado en nosotros y haya aceptado lo nuestro. Y va a amenizar tanto el sábado como el domingo, desde las 14 horas más o menos, entre una banda y otra que preparan sus instrumentos, está Alejandro Gardinetti, es un humorista muy reconocido, Martín Fierro, 2012, premio al humor en la radio. Eso correspondiente al día sábado es folclore, música popular y guitarreros como final. Y después tenemos el día domingo, también de 10 a 12, los gimnasios, como dije recién, y todo el espectáculo está relacionado a lo que es rock, salsa, bachata y merengue. La salsa, bachata y merengue es a nivel festival, como fue el año pasado. El año pasado fue un espectáculo que el que lo vio desde el escenario, es ver todas cabecitas así, dos cuadras, dos cuadras, dos cuadras, toda la gente bailando. Entonces, lo que está bueno hay que repetirlo. Y bueno, decidimos repetirlo. Así que son 30 artistas de diferentes niveles que van a actuar entre los dos días. Es un esfuerzo muy grande, pero vale la pena hacerlo. Tanto los artistas como nosotros estamos muy contentos de todo esto y ya está la fiesta prácticamente lista como para arrancar mañana. Así que hasta ahora está todo bien. Así que no sé, si quieren preguntar algo... La imposición del escenario va a ser como el año pasado, en las cercanías de la iglesia. En el mismo lugar, es un escenario de 9 metros de boca por 4,50 de fondo. Eso se lo tenemos que agradecer a la municipalidad. que siempre nos ha hecho esa atención, ese apoyo. Lo mismo que la parte del audio, con las luces. Estamos muy contentos. Y los artistas que han venido, nos han mandado reconocimientos por mail de la forma como se han sentido, con semejante lugar, con la gente, la calidez que lo han tratado. Y sobre todo, una cosa muy importante, la seguridad que hemos logrado en tres años, no hemos tenido nunca, nunca, un problema de alguien que haya hecho algún episodio, ni nada por el estilo.